Y muy buenas chicos que tal como estan? Espero que esten de lo mejor y sean bienvenidos a otro tutorial de Minecraft Bedrock Y esta vez chicos les traigo no una ni dos sino tres formas de matar al Wither bastante facil y sin morir en el intento Dos de ellas son totalmente automaticas, ustedes no tienen que mover ni un solo dedo solo que estas dos son un poco mas lentas Pero si quieres matarlo mas rapido y sin recibir nada de daño tambien te enseñare a como hacerlo de la forma mas facil posible En uno de estos metodos que es el mas facil ocuparemos el portal a lent como una trampa para que el Wither se quede totalmente atorado En dos de estos metodos necesitaremos conseguir Bedrock pero no te preocupes te voy a dejar un tutorial de como hacerlo aqui abajo en la descripcion En dos de estos metodos el Wither morirá automaticamente sin que tengamos que hacer absolutamente nada El ultimo de estos tres metodos es manual pero es el mas rapido de estos tres ya que nosotros lo vamos a matar con la espada Y no te preocupes ya que en este metodo el Wither tampoco va a escapar y tu vas a estar totalmente a salvo Antes de comenzar con el video quería recordarles que este canal fue creado para ayudar a la gente experta y sobre todo a la gente novata Así que si tu ya conocías uno o todos estos metodos no insultes a la gente que aun no los conoce Y antes tambien de empezar con el video quería agradecerles a todos ya que ultimamente el canal ha recibido bastante apoyo Los amo bastante y muchísimas gracias Y ahora si ya sin nada mas que decir vamos a pasar al tutorial Como primer paso para el primer metodo lo que tenemos que hacer es ubicarnos en el portal de la salida del end Vamos a tomar un mapa localizador vacio y lo que vamos a hacer es ubicar el norte Ahora vamos a ubicar el oeste que se encuentra a la izquierda del norte Una vez hayamos ubicado el oeste vamos a colocar un bloque de referencia para saber que este es el lado correcto Si no tienes un mapa localizador vacio o te cuesta ubicar el norte vas a colocar un bloque de tierra justamente arriba del portal Y arriba de este bloque de tierra vas a colocar un girasol Los girasoles siempre van a estar mirando hacia el este quiere decir que el oeste va a quedar atrás del girasol Una vez ubicado el oeste vas a colocar un bloque de referencia y vas a romper el girasol y el bloque de tierra Vamos a mirar al oeste y vamos a ubicar exactamente estos 3 bloques de bedrock Después de los bloques de bedrock vamos a dejar exactamente un bloque de separación Y vamos a colocar 1, 2, 3 y 4 bloques sólidos Una vez hayamos colocado estos 4 bloques vamos a mirar hacia donde está el portal Y justamente en este bloque central vamos a colocar 1 y 2 bloques sólidos Una vez hayamos colocado estos bloques vamos a pasar a cualquiera de los 3 lados disponibles Cuando hayas elegido cualquiera de los 3 lados vas a construir una fila de 6 bloques 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bloques Y a esta fila le vamos a aumentar 2 bloques más de alto Nos debería de quedar un muro de 6 bloques de largo por 3 de alto Una vez hayamos construido el muro vamos a pasar del lado contrario y vamos a romper estos 6 bloques de la parte de abajo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 bloques A esta fila de 6 bloques le vamos a aumentar 2 bloques más, un bloque más a la derecha y uno más a la izquierda Ahora lo que vamos a hacer es tomar cubetas de agua y las vamos a colocar exactamente en esta parte del muro Este muro nos va a servir como protección ya que cuando invoquemos al Wither automáticamente nos tenemos que ir a la parte de atrás Ahora lo que vamos a hacer es invocar al Wither, vamos a pasar a esta parte y vamos a colocar la arena de almas y las 3 cabezas Cuando invoques al Wither rápidamente te vas a la parte de atrás del muro y únicamente toca esperar a que el Wither muera Como puedes ver el Wither se va a morir automáticamente y tú no tienes que mover ni un solo dedo Recuerda volver a colocar este bloque ya que si no tu próximo Wither se puede escapar Si no encuentras tu estrella en el end no te preocupes te estará esperando del otro lado del portal Lamentablemente también te van a estar esperando 3 esqueletos de Wither así que ve con bastante cuidado Esto fue todo del primer método, vamos a pasar con el siguiente Para los siguientes 2 métodos vamos a necesitar Bedrock, te voy a dejar un tutorial de como conseguir Bedrock aquí abajo en la descripción Vamos a pasar primero con el método automático y después vamos a pasar con el manual que es el más rápido de los 3 Como primer paso lo que vamos a hacer es romper un bloque del suelo, colocamos un bloque de Bedrock Y arriba de este bloque de Bedrock un bloque más de Bedrock Ahora lo que vamos a hacer es rodear completamente con 4 bloques de Bedrock este bloque de Bedrock central Vamos a colocar 1, 2, 3 y 4 bloques de Bedrock En el bloque central vamos a colocar un bloque que podamos romper como por ejemplo tierra Y arriba de este bloque de pasto vamos a colocar 2 bloques más de Bedrock, 1 y 2 Y este bloque lo vamos a rodear con 4 bloques de Bedrock, 1, 2, 3 y 4 Una vez construida la estructura vamos a abrir un mapa localizador vacío y vamos a ubicar el norte Una vez hayamos ubicado el norte vamos a ubicar el oeste que se encuentra a la izquierda del norte Una vez localizado el oeste vamos a colocar un bloque de referencia Si no sabes ubicar el oeste o no tienes un mapa localizador vacío vas a colocar un bloque de tierra y le vas a colocar arriba un girasol Los girasoles por defecto siempre van a estar mirando hacia el este quiere decir que el oeste va a estar atrás del girasol Ahora lo que vamos a hacer es alejarnos 8 bloques a los 4 lados de la estructura Desde este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bloques Y este paso lo vamos a repetir exactamente igual en los 4 lados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Una vez nos hayamos alejado los 8 bloques hacia los 4 lados del portal vamos a juntar cada una de las 4 esquinas Y cuando las juntemos vamos a remover completamente todo el cuadrado y vamos a bajar un bloque más de profundidad Una vez hayamos removido completamente todos los bloques vamos a colocar agua en la parte de abajo Si te quieres saltar este paso de colocar agua lo puedes hacer únicamente es para que el wither no esté rompiendo tus bloques Cuando hayamos colocado el agua vamos a pasar del lado oeste a la granja y vamos a romper este bloque del centro Cuando estemos en el oeste vamos a colocar un bloque justamente aquí, un bloque más arriba y rompemos el de abajo A este bloque nos vamos a alejar 5 bloques, 1, 2, 3, 4 y 5 bloques En el cuarto bloque vamos a colocar un bloque más a la izquierda y un bloque más a la derecha Y de esta forma nuestro segundo método ya estaría totalmente terminado, ahora lo que vamos a hacer es invocar al wither Vamos a colocar la arena de alma justamente en estos bloques y vamos a colocar las 3 cabezas de wither Y de esta forma chicos el wither va a morir automáticamente sin que tú tengas que hacer absolutamente nada Te recomiendo que en este método no le pegues al wither ya que si no el wither se puede escapar Si tú quieres golpear al wither para que muera más rápido vamos a pasar al siguiente método Y ahora lo que vamos a hacer es pasar al tercer y último método Lo que vamos a hacer es romper un bloque del piso y vamos a colocar un bloque de bedrock Arriba de este bloque vamos a colocar un bloque que podamos romper como por ejemplo tierra Y lo vamos a rodear con 4 bloques de bedrock, 1, 2, 3 y 4 Arriba de este bloque de tierra vamos a colocar 2 bloques más de tierra, 1 y 2 Y a este bloque de tierra lo vamos a rodear con 4 bloques de bedrock hacia sus 4 lados, 1, 2, 3 y 4 Y arriba de este bloque de tierra vamos a colocar otro bloque de bedrock Ahora vamos a romper estos 3 bloques de tierra del centro, 1, 2 y 3 Ahora vamos a construir una protección con agua para que el wither no rompa los bloques Si te quieres omitir este paso lo puedes hacer sin ningún problema Nos vamos a alejar 8 bloques hacia los 4 lados de la estructura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bloques Y este paso lo vamos a repetir exactamente igual en los 4 lados Ahora lo que vamos a hacer es juntar las 4 esquinas Vamos a remover completamente todo el cuadrado y vamos a bajar un bloque más de profundidad Cuando hayamos removido completamente todo el cuadrado vamos a colocar agua en la parte de abajo Como ya te había dicho este paso es totalmente opcional pero yo te lo recomiendo para que el wither no rompa bloques Una vez hayamos terminado todo esto lo que vamos a hacer es ubicar el oeste Para eso primero abrimos un mapa localizador vacío Ubicamos el norte que está en la parte de arriba Giramos a la izquierda y este es el oeste Nos vamos a colocar en el oeste y vamos a colocar un bloque aquí Uno más arriba y rompemos el de abajo En este bloque nos vamos a alejar 5 bloques 1, 2, 3, 4 y 5 bloques En el bloque número 4 vamos a colocar 2 bloques más Uno en la izquierda y uno más en la derecha Una vez colocado esto vamos a pasar a cualquiera de los 3 lados restantes Por ejemplo este lado nos vamos a colocar exactamente en este bloque Y vamos a colocar un bloque sólido de cualquier material Justamente atrás de este bloque vamos a colocar un bloque de bedrock Y arriba de este bloque vamos a colocar otro bloque de bedrock Estos dos bloques nos van a servir como escalera para poder subir a golpear al wither Si tú no quieres construir estos bloques no te preocupes no va a pasar absolutamente nada Y ahora si lo que vamos a hacer es invocar al wither Vamos a colocar la arena de alma y sus 3 cabezas Una vez invocado el wither vamos a golpearlo con la espada Y no te preocupes no va a poder escaparse Y de esta forma chicos tan fácil y sencilla vamos a poder matar al wither Sin que nos haga absolutamente nada de daño Y de esta forma chicos tan fácil y sencilla vamos a poder matar al wither Sin recibir ni un solo golpe Y bueno que te parecieron estas 3 formas de matar al wither Si conoces otra me gustaría que me lo digas aquí abajo en los comentarios Y ahora si chicos de mi parte esto ha sido todo Si te gustó por favor regálame un buen like Suscríbete para más y nos vemos en próximos videos chicos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.